Música 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 Una vez esta Esto es una broma ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué locos este asunto! ¡Ah! ¡Tengo que seguir! Para acá Diablos Voy a tener que dejar esta No tengo polvorando No Voy a dejar esa No había dejado ya la maldita polisera Ok Entonces me llevo Este Nada más Comino estos dos Vámonos 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 Déjame acomodar esto No lo puedo mover Fuente de arco destrucción iniciada No sé el ascensor No sé el ascensor ¿Dónde se fue? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Vámonos ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo, güey? ¡Ay, la rengué! Estamos en paz. ¿De dónde has salido? ¿Qué pasa? ¡Ah! No! Desmadre con un solo bazookas Menos mal, creo que es buen momento para Déjame tomar esta porque ya me siento que me muero No, 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 no No me creo que la eche de menos Hola, doctora Hola, doctora Hola, doctora Definitivamente un buen juego, grandioso juego La verdad es que deben disfrutarlo, deben aprovecharlo al máximo Es fantástico, en algún momento se te pone muy tenso En especial por el señor X En este tipo de monstruo, en esas tecnologías que tenemos hoy en día, va a ser un magnífico juego Espero que así lo sea y bueno pues, yo me despido, espero les haya gustado esta serie, tanto larga, muy larga para todos ustedes Pero así son estos juegos de Resident Evil 2, yo me despido, yo soy Dragon, espero que nos acompañen en nuestro gameplay más que tenemos por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí para ustedes Conoce esta canción Siempre hay una escena de proscritos, vamos a verla. Resultados, dieron este fin estándar, 9 horas 41 minutos, volvemos a 26, clasificación, la verdad es que no he ido por ninguna clasificación, ni era mi intención de acabar en A o en B o como nos quieran llamar. Bueno, a ver que es lo que nos dan, y ya me despido, recuerden suscribirse, dale like, activa la campanita de notificaciones. Vamos a ver que nos dieron, méritos. No, no me gusta, no sé si les gusta. Sheriff, tampoco me agrada. Clear con chaqueta, esa es la que conocemos. Clear Noir, no, no me gusta. Clear Militar, jajale. Clear Elsa Welker. Walker, no sé quién sea Elsa Walker. Ada con cabalina. Hay muchos, pues todavía Marvin. Branhan, Ángel. Bueno, son de los personajes, pero pues, Likker es uno de los feos del juego. La verdad es que, se ve muy bien. Pero bueno, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Felices, felices juegos. Gracias por acompañar en este Resident Evil 2 Remake. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!